canal 6 tv por omisiones o por errores del gobierno es que hay desorden en el transporte entonces el gobierno es el primero que se tiene que corregir entonces nos hemos estado corrigiendo y decirles que seguimos en el camino de seguir combatiendo por instrucciones del gobernador la corrupción al 100% estamos dejando de lado la impunidad esto quiere decir que con las cámaras con los teléfonos para hacer las denuncias con el 01800 con el teléfono de whatsapp que tenemos ahora han incrementado las denuncias ya todas las denuncias que hacen los usuarios hay una sanción mano amiga te invito a que te corrijas no lo haces el estado tiene que actuar con mano firme y mano sólida entonces yo creo que tenemos estamos en el camino y esperemos que este mensaje le diga a todos nuestros compañeros transportistas para que de verdad busquen ser mejores cada día